Personas mueren ahogadas cada año en España, casi 400.000 en todo el mundo. Por eso, para concienciar a los bañistas, la Policía Nacional ha iniciado una campaña con la colaboración nada más y nada menos que de la campeona de natación, Mireia Belmonte. El exceso de confianza, no seguir las normas y la falta de atención pueden suponer un riesgo serio, que pueden hacerse un detalle a piscina, acaben muy mal. Y lo dice toda una experta, hay que extremar la prudencia y seguir las normas, porque la seguridad es lo primero, también en el agua. No acercarnos al agua en condiciones que no estemos perfectamente bien, si estamos con alguien que no está en condiciones para estar en el agua, intentar evitar que se tire el agua o siempre llamar 112 ante cualquier emergencia. Y nada de presumir con imprudencias. Por las redes sociales se difunden también retos entre jóvenes, en principio, son actitudes fobiales y de bromas, pero...